Hola a todos, de parte de Compenal Cotolima, mi nombre es Andrés Camargo de Escuela Ciclús Deportivo y el día de hoy voy a explicar una rutina de ejercicios en el cual vamos a trabajar tren superior, pero antes de eso tenemos que hacer un calentamiento previo y una movilidad articular, entonces como calentamiento vamos a realizar skipping o trote en el puesto 15 segundos y después hago un ejercicio de movilidad articular, entonces hago skipping 15 segundos y después hago rotación de los hombros hacia adelante, después lo hago hacia atrás, puedo hacer flexión y extensión del codo, 10-15 veces, después hacemos rotación de las muñecas y podemos combinarlo con el skipping o el trote en el puesto, después de haber realizado ese calentamiento vamos a empezar con la parte central de los ejercicios, entonces primer ejercicio vamos a hacer flexión y extensión del codo utilizando dos tipos de posición de las manos, primera posición al ancho de los hombros y segunda posición lo más ancho que pueda ser, ¿listo? Para las señoritas o para las damas la podemos hacer arrodillada y para los mismos dos agarras, entonces vamos a hacer 10 repeticiones y 4 series del primer ejercicio, entonces ancho, los brazos van al ancho de los hombros y voy a hacer 10 repeticiones, 10 repeticiones, listo, después de hacer esos 10 repeticiones y después de hacer 4 series, lo que voy a hacer es cambiar el agarre de mis manos, lo voy a hacer más ancho, más ancho, Entonces vas amplio y voy Lo mismo, voy a hacer cuatro series de diez repeticiones Después de hacer esos dos ejercicios voy con el tercero, los fondos apoyándome desde la silla Apoyo, doy un paso hacia adelante Y abro la respectiva flexión y en función del codo Y vamos a hacer diez Después de hacer esos diez, vamos a hacer cuatro series de ese mismo ejercicio Terminamos el tercer ejercicio, vamos con el cuarto Nos vamos a apoyar hoy con un objeto en el cual me proporcione un poco más de peso ¿Qué vamos a hacer? Primer ejercicio para hombros Entonces, elevaciones frontales Agarro el objeto, espalda recta Mis pies van al ancho de mis hombros y voy al frente Y vamos a realizar diez Listo, de ese ejercicio voy a hacer las mismas cuatro series Después voy a hacer ejercicio o elevación lateral Entonces, agarro el objeto, lo mismo, piensa la ancho de los hombros, mirada al frente, espalda recta Y elevo y bajo, elevo y vuelvo a bajar Vamos a hacer diez con cada brazo Terminadas diez con cada brazo Descansamos y hacemos cuatro series Siguiente ejercicio para B-C Entonces, hago flexión y extensión del cojo Lo mismo, hacemos diez repeticiones con cada brazo Y cuatro series Eso, seis, ocho, nueve, diez Y el último ejercicio va para el tríceps, que es la parte de atrás del brazo Entonces, agarramos el objeto y con una copa voy Flexiono y extieno Recuerden, espalda recta Los pies van al ancho de los hombros Y hago el movimiento Lo mismo, cuatro series de diez repeticiones Después de haber realizado todos estos ejercicios Vamos a hacer un estiramiento Para terminar nuestra rutina Entonces, voy a estirar Todo lo que tiene que ver con los músculos que yo trabajé Entonces, empiezo con los hombros Entonces, voy arriba Sostengo entre diez y quince segundos Ahora, acá al lado Voy al otro lado Después, voy acá al frente Cambio Recuerden entre diez y quince segundos Después de haber hecho nuestro estiramiento Eso es todo por hoy Los invito a seguir realizando nuestra rutina diariamente Y nos veremos en una próxima ocasión Que tengan un buen día Voy ahora Enjoy